¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es Jay de Jay's Loro Scratching Hoy vamos a estar rascando el 10 dólares de Set for Life y vamos a estar rascando dos boletos de 5 dólares de Lights, Camera, Cash Hasta el momento no hemos tenido mucha suerte este año, pero esperemos que todo cambie esta noche Ok amigos, vamos a empezar a rascar Lights, Camera, Cash de 5 dólares vamos a empezar aquí arriba es un billete un poco largo vamos a tratar de volvernos rápido tenemos el Award y tenemos uno aquí abajo este boleto tiene 3 juegos esperemos ganar en alguno de ellos el siguiente va a ser el trofeo, tenemos uno en el juego 3 no veo ningún otro aquí hay uno más el siguiente van a ser estos lentecitos déjame ver si veo uno veo aquí uno en el juego 2 y no veo ningún otro es un poquito difícil de ver lo más seguro lo más seguro es que a veces no vea los símbolos o si los ven déjenme en los comentarios tenemos la estrella tenemos uno aquí arriba en el juego 1 no veo ninguna otra vamos a tratar de movernos un poco rápido el siguiente va a ser el café personalmente me encanta mucho el café soy muy cafetero lo tomo mucho en el trabajo tenemos uno aquí arriba en el juego 1 y parece que eso es todo no veo ningún otro más vamos a ir adelante con la cortina vamos a ver si tenemos una cortina buscándola no la encuentro aquí tenemos una en el juego 1 abajo justo abajo del café vamos a ver el siguiente es el megaphone vamos a ver si vemos uno aquí tenemos uno en el juego 1 seguir rascando este símbolo lo veo tenemos uno aquí en el juego 3 solo nos falta un símbolo y podemos ganar 10 dólares lo cual no estaría mal el siguiente es la soda buscando la soda una soda ahí tiene mucho tiempo que deje de tomar soda ya en la edad ya no lo permite el siguiente es el thumbs up si les gustan mis videos no olviden darme un thumbs up y suscribirse a mi canal aquí tenemos otro he venido rascando billetes de lotería ya por muchos años pero fue hasta apenas que decidí empezar a compartir videos la silla tenemos una silla aquí abajo en el juego 2 no veo ninguna otra definitivamente es un juego complicado los símbolos son pequeños la vista a veces nos traiciona tenemos el HD la definición alta no veo ninguno aquí aquí arriba tenemos uno vamos a ver que más tenemos otro símbolo aquí no no veo aquí hay uno arriba del clapper vamos a ver si tenemos otro definitivamente un difícil un juego que es un poco difícil por los símbolos estamos cerca si agarramos el aplauso podemos ganar a 50 dólares y por fin cambiar la historia que ha sido mi 2021 aquí tenemos los lentes vamos por los últimos tres símbolos el script vamos a buscar el script aquí está al lado de los lentes no vi ningún otro más los últimos dos símbolos buscando el aplauso ese nos daría el triunfo o el spotlight vamos a ver el film donde está el film aquí tenemos uno arriba y por el triunfo el rescate el countdown vamos a decir hacemos el countdown aquí abajo tenemos uno y no nada lights, camera, cash 5 dólares sin ganar seguimos sin ganar nada este año es increíble en verdad es simplemente increíble esperemos todo cambie en los siguientes dos boletos vamos a pasar rápido aquí arriba con el compad vamos a ver si vemos uno juego dos no aquí en el juego uno vamos a tratar de ir un poco rápido otra vez el thumbs up aquí tenemos uno abajo y vamos a ver si tenemos otro no el aplauso le decimos el aplauso si ven un símbolo que no lo vi yo déjenlo en los comentarios definitivamente miren aquí está un thumbs up no lo había visto hace un rato vamos con el necklace necklace lo vemos en un lado buscándolo no lo vemos aquí está tenemos uno justo arriba del compad ya no veo ningún otro seguir buscando el trofeo aquí tenemos un trofeo y parece que va a ser todo no vi ninguno vamos a seguir seguir un poco rápido con el tux vamos a ver si vemos el tux no lo veo no no lo veo definitivamente no lo encuentro no sé si lo vean ustedes y se hace que es un poquito difícil de ver los símbolos son pequeños buscándolo increíblemente no lo puedo encontrar qué vergüenza no no lo veo si ustedes lo vieron dejen en los comentarios en verdad porque parezco tonto vamos a seguir adelante espero encontrarlo en algún momento ahí debe de estar simplemente ahorita no no lo veo vamos a hacer spotlight aquí tenemos un spotlight nada vamos a ver tenemos la cámara la cámara en algún lado cámara 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 tenemos una aquí arriba en el juego 2 no ahí está un trofeo que se me había no lo había visto les dije que hay símbolos que no los iba a ver sigo buscando la cámara y aquí está el trofeo en el juego 2 no lo había visto hace un rato definitivamente un poco difícil de rascar este volto toma tiempo tenemos el chandelier vamos a ver si lo encontramos chandelier aquí está abajo so nada mal si me salen los lentes podríamos ganar 30 dólares en esta línea lo cual me encantaría vamos a seguir la máscara si vamos a la mitad del boleto definitivamente toma tiempo vamos a ir adelante no veo otra máscara vamos a seguir el film aquí tenemos uno inmediatamente no veo ningún otro vamos a seguir rápido en esto la televisión aquí hay una televisión si me sale el countdown en esta podríamos ganar 400 dólares vamos a ver que sale aquí sale el micrófono aquí está buscamos la cortina para ganar countdown no sigo sin encontrar el tags es increíble increíble que no vea el tags si ustedes lo ven dejen en los comentarios vamos a ver con el trofeo buscando trofeo si vemos un trofeo aquí está arriba so un countdown nos da el triunfo los lentes vamos por la última línea rápido aquí el tomate o el tomato tenemos uno arriba últimos dos símbolos por el triunfo el megaphone tenemos un megaphone aquí en medio la soda los glasses o el countdown y ninguno de ellos seats vamos a ver si hemos los seats y desafortunadamente parece que no una vez más seguimos sin ganar increíblemente ha sido un año difícil pero ha sido un año difícil para todos y aquí está el tags al final lo encontramos wow 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 vamos a pasar con el último boleto vamos a tratar de rascarlo rápido porque si nos tomó un poco de tiempo el otro boleto vamos a rascar los números ganadores 8 25 38 46 28 y 49 definitivamente esperamos ganar algo los multipliers símbolo de dinero o life 45 arriba tenemos 46 47 47 wow se burla de mí 22 34 y 14 son nada hasta el momento nada vamos a ir rápido 33 36 nada 41 26 nada tenemos 25 aquí arriba el número 9 tenemos 8 qué lástima vamos a meter el boleto 42 44 44 43 43 42 43 44 ahí al lado 11 y el último va a ser el 48 entonces seguimos sin ganar vamos a ver si nos recuperamos tenemos 46 arriba 49 ahí y nada en verdad que hasta el momento nada a 13 12 vamos a seguir aquí va a ser el 21 los últimos dos números para cambiar la historia 35 y vamos en el último nada 39 seguimos sin ganar en este año es increíble una mala racha que continúa gracias por mirar mi video espero se suscriban recuerden siempre jugar responsablemente y seguimos persiguiendo los triunfos nos vemos en la siguiente y cuídense mucho amigos las cosas que pasamos como viajamos